Oh, que de nada hay, yo ni lo que quieras, pero no malvijas, con tu indiferencia me penso creeré. Vida, mi vida, si quieres, si quieres mi vida, y lo trae a ti, yo te la daré, dame solo un poco, dame más que un poco, y este amor que esconde, que me esperaba, si quieres, si quieres mi vida, y lo trae a ti, yo te la daré, dame solo un poco, y lo trae a ti, yo te la daré, y lo trae a ti, yo te la daré, dame solo un poco, Mi luz había dicho y te la haré, dame solo un poco, dame más un poco, de este amor que escondes, hoy serás mi miedo. Mi luz había dicho y te la haré, dame solo un poco, de este amor que escondes, hoy serás mi miedo.